Y señor, y otra vez, el sexo, el poder, y en este caso, un intendente. Nada más y nada menos como protagonista de esta tremenda historia, ¿no? Ramón Elpidio Guaraz es este intendente de 63 años de una localidad que se llama Bañado de Ovanta, en la provincia de Catamarca, una localidad chiquita de 3.000 personas y este hombre es el intendente desde el año 2008. Conocido por todos, donde todo el mundo tiene una cercanía, ¿no? Exactamente. Lo de, recién lo decía en la venta, lo de la alternancia, evidentemente, por lo menos en esa localidad y en otros lugares del país, no corre mucho. Lo cierto es que este intendente, que nosotros hemos llamado como amo y señor de este pueblo, tiene en su haber muchas denuncias, muchas causas abiertas por distintos delitos, como, por ejemplo, abuso de autoridad, como, por ejemplo, malversación de fondos públicos, causas abiertas que esté investigando la justicia. Que tampoco es lo más normal que tendría que suceder, pero bueno, dentro de esto... Pero sucede. Sin embargo, dentro de esas denuncias, hay dos y una en particular que sobresalen por la gravedad, porque una cosa es un mal desempeño en la función que uno tiene que cumplir, y otra cosa muy diferente es una denuncia por acoso sexual y hasta por abuso sexual, inclusive de una privación ilegítima de la libertad. ¡Gravísimo! Que es lo que está denunciando desde abril del año 2021 una chica que, por el momento vamos a reservar el nombre, no lo vamos a decir, por más de que lo sabemos. No hace falta. Que denuncia increíblemente, y ahora lo vamos a leer directamente desde su relato, que está, a ver, es difícil decirlo en pareja, porque no se puede estar en pareja con una menor de edad, sino que ha sido... Ah, es una menor de edad. Era menor de edad cuando comenzó esta relación prohibida, que está mal, por supuesto, ahora fue creciendo, y recién ahora, creo que tiene ya 21 años, puede hacer la denuncia. Pero si te parece, Pablo, empezamos a repasar... A ver, arrancamos, arrancamos. El relato de este hombre, de este intendente, que está imputado por abuso sexual, hay que decirlo, como les venía diciendo, en la localidad de Ovaneado de Ovanta, en Catamarca, Ramón El Pidio Guaraz, de 63 años, la carátula de la imputación es abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. Y ahora vas a saber por qué privación ilegítima de la libertad. Porque esta víctima tuvo que escaparse, según su propio relato, de la casa de este hombre, Oudú, o de una casa donde estaba este hombre, a través del baúl de un auto, pidiéndole ayuda a los amigos... Auxilio, claro. Exactamente, pidiendo auxilio, se tuvo que esconder en el baúl de un auto para poder irse. En julio del año 2021, exactamente, hace la denuncia. Pasemos directamente a la denuncia. Bueno, ahí está. Dice, comenzó a seducirme cuando tenía 14 años. Dice, 14 años. Como regalo de 15 años, le ofreció a mi mamá ser delegada municipal. Algo que evidentemente es muy común en estas localidades tan chiquitas, donde se van repartiendo los cargos públicos. Pero la madre ahí cumplía un rol. Y la madre cumplía un rol, exactamente. Porque era el cumpleaños de la hija. Ella cobraba un plan para mantener a sus seis hijos. Por eso se entiende quizás por qué la madre termina aceptando esta situación. Guaraz, el intendente, comenzó a frecuentar la casa cuando cumplí 16 años. O sea, su casa. Se me hizo amigo en Facebook y comenzó a mandarme mensajes. Dice esta chica en su relato ante la justicia. 16 años y este hombre hoy tiene 63, tenía 61. Sí, 61, por ahí. O sea, era bastante grande con una chica de 16 años. Sí, o 50 y pico. 50 y pico. ¿En qué año fue esto? ¿Cómo? ¿En qué año fue esto de los mensajes? Y esta chica tiene 21 o 22 en el año 2021. Hace cinco años y hace cinco años. Hay que ver si estaba vigente la ley de grooming. Ah, bueno. Ese es un dato importante, entonces. Me sedujo, me convenció y me enamoró. Yo era menor, pero comenzamos una relación en secreto, cuenta esta chica. Con una menor de edad, que aunque exista amor y todo eso, sabemos que la ley no lo permite. Claro, exactamente, por supuesto. No hay consentimiento. Está mal. Menor de edad, 16. Y acá es cuando ella empieza a relatar a la justicia que este intendente mayor de edad, que tenía esta relación con esta chica de 16 años, empieza a presionarla de distintas maneras. Me decía que mi mamá se iba a decepcionar de mí porque él era mayor, si se enteraba de esa relación que existía. Comenzó a amenazarme, a extorsionarme y a manipularme. Me decía que le iba a contar a ella de lo nuestro. Por eso yo te remarcaba que al principio se hablaba de una relación entre ellos en secreto. No quería que salga a ningún lado ni haga cosas de chicos de mi edad. Me decía que mis amigas eran unas P y no me convenía estar con ellas. Me controlaba para que no salga, salvo para ir a la escuela. O sea, evidentemente... Recordemos, ella 16 y estimamos que el hombre haciendo los cálculos 58, más o menos. Exactamente. Y además el intendente con una familia con muchos problemas económicos y demás, ¿no? El poder hay de por medio. Aprovechándose, según lo que dice esta denuncia, ella va contando que fue pasando el tiempo, que esto es lo más increíble. Inclusive esta situación supera cuando ella tenía 18, 19 años. O sea, sigue. Sigue, exactamente. Evidentemente, había chicos de la escuela... Vean esto, miren. Esto es increíble. Había chicos de la escuela que trabajaban para él y tenían la orden de contarles si me veían. Evidentemente la tenían a ella retenida de alguna manera. Además estos lugares chicos, Martín, donde la situación económica es muy compleja, el intendente visto como si fuera un rey, ¿no? Sí, exactamente, como un gran benefactor del pueblo. Y con este tipo de abuso, ¿no? Me contás a cambio de algo, ¿no? Aparte desde el año 2008 como intendente, un hombre que evidentemente tiene un apoyo... Obvio, obvio. ...de su pueblo. Me encerraba, esto es lo más grave de todo, me encerraba con llave y si lograba escapar, iba a buscar a casa, me iba a buscar a la casa de mis padres, dice ella. O sea, ella intentaba evidentemente en algún momento escaparse de la convivencia que tenía con este hombre y se iba para la casa de sus padres y este hombre le prohibía hacer eso. Recordemos que estamos leyendo. La denuncia que esta chica hace en la justicia... Hoy mayor de edad. Hoy mayor de edad. Que pudo hacerla. Causa que lo tiene este intendente como imputado. Es decir, la justicia consideró que esta denuncia es lo suficientemente fehaciente y real como para comenzar a investigar. Hacemos la aclaración, es la denuncia. Exacto, importante. Me encerraba con llave y si lograba escapar, iba a buscarme a casa de mis padres. Un día le contó a mi mamá que yo tenía en ese momento... Un día le contó a mi mamá la situación, la relación. Yo tenía en ese momento 18 años y mi familia lo aceptó. Porque acá también estamos ante una familia que es verdad, ella ya tenía 18 años, por eso también se entiende que la familia acepta la edad. Hay que ver si la familia sabía que esa relación había comenzado cuando ella tenía tan solo 16 años. Pero el control y las amenazas no pararon. Me decía que si no hacía todo lo que él pedía, le quitaría el trabajo a su madre, o sea, le quitaría el trabajo a mi mamá y que mis hermanos se iban a morir de hambre. Claro, ya ejercía la presión económica que tenía sobre esta familia, aprovechándose de los planes y demás. Y acá en esta parte del relato viene lo más grave de todo, porque es donde se configura evidentemente el delito por el cual se lo imputa ahora a este intendente Ramón El Pidio Algaraz. El día en que intenté romper, o sea, romper ese lazo, habla en el periodo figurativo, me pegó y me abusó sexualmente. Me dijo que si no era para él, no sería para nadie más. Entonces, esta parte, ah, bueno, y después acá dice, si no lo denunciaba, sé que hubiera terminado muerta o iba a mandarme a matar. Además estaba absolutamente desprotegida, ni la familia, nadie. Salvo que la familia después se entera de esto. ¿Y por qué dice esto al final? Porque esta chica lo que denuncia es que en un momento, como no la dejaba salir de la casa que compartían, se escondió en el baúl de uno de los vehículos de este hombre, de este intendente, le pidió a unos amigos que agarren ese auto, que lo aceleren, que se lleven el auto para ella poder taparse en el baúl. Exactamente. Una situación verdaderamente grave, que insistimos, lo tiene a este intendente como imputado. La denuncia fue en abril del 2021. Más de un año después, ya estamos en octubre del año 2022, a este hombre lo citaron a declaración indagatoria. Pero, ¿qué fue lo que pasó? No se presentó a declaración indagatoria. Y uno dirá, ¿y por qué no se presentó a declaración indagatoria? Si cuando a uno lo citan a ese acto procesal, tiene que presentarse sí o sí. Nosotros lo hemos contado acá en infinidad de casos. En fin de casos, además. Donde siempre contamos y decimos. Cuando se lo cita, tiene que aparecer, si no, se lo va a buscar con la fuerza pública. Sea el intendente o sea el rey. Sea quien sea. El hombre acá lo que dijo es, yo no me enteré, lo cual es extraño que no se haya enterado, porque por lo general esas notificaciones llegan personalmente. Además te notifica. ¿Querés que lo escuchemos? Te notifica. Así lo vamos, conociendo a este hombre tan encantador. A ver. Yo soy un hombre muy respetuoso en todo. respecto a las decisiones de la justicia, tal es así que siempre estoy a disposición de la justicia, a veces que me lo pidieron. Pero por ahí veo que se están tomando medidas que no corresponden. Creo que se debe analizar más estas situaciones en lo jurídico, en lo profesional, porque hay medidas que, por ejemplo, yo hoy estuve citado, pero mis defensores, que son los abogados, los profesionales de confianza míos, no estaban enterados de esto. O sea que esto no puede ser. Ellos son mis defensores y en esta causa la fiscalía sabía que son ellos mis defensores, pero no tenían conocimiento. Bueno, expliquemos que los defensores son tus abogados, pero no hay que notificar a los abogados. No, las notificaciones son... Es personal. Las notificaciones son personales. Vos después llamás a la abogada y decís, che, me están notificando por este problema, pero no notifican a todos los abogados del mundo. Cuando nosotros siempre hablamos de las imputaciones, las indagatorias, que a veces decimos, no, se negó a declarar. Para negarte a declarar, tenés que ir y sentarte frente al fiscal o a la fiscal y decirle, me niego a declarar, no voy a decir nada. Pero tenés que ir. La notificación es personal, no es al abogado. No, no, no. La justicia no sabe quién es tu abogado, quién es tu abogado, como dice Pedro. por supuesto, absolutamente. Un argumento ridículo o de un desconocimiento absoluto de todo. Muy cortito. Ahora, en paralelo a esto que yo les estaba contando, se dio otra situación igual de grave porque hay una segunda víctima que hace una denuncia que es muy curiosa porque no solamente habla de, en este caso, acoso, si no estamos hablando de abuso sexual, sino que en el medio de ese acoso hay una situación casi, les diría que extorsiva con respecto a la clausura, no clausura de un comercio. ¿Cómo es esto? Para poder entenderlo, lo mejor es... Otro caso, víctima número dos. Exactamente. Con el mismo victimario. El mismo victimario. Siempre estamos hablando del intendente Huaraz. ¿Qué es lo que cuenta esta mujer en este documento que tenemos para compartirla? Empecemos a bajar porque es muy interesante leer lo que dice ella. Denuncia a Elpidio Huaraz, que es el intendente de esta localidad, bañado de Obando, que queda en la provincia de Catamarca. lo denuncia por un delito contra la integridad sexual y o violencia de género. O sea, durísimo. Exactamente. ¿Y qué es lo que cuenta esta mujer? Dice, hace aproximadamente cinco años atrás yo trabajaba en la terminal de bañado de Obando cuando conozco a mi denunciado. Hace cinco años atrás. A partir de allí es que empiezo a sentir el acoso de Huaraz, quien por teléfono personalmente me invitaba a salir con él, a irnos de viaje juntos, como por ejemplo a Carlos Paz, me prometía regalos, todo a cambio de estar con él. Yo nunca accedí a ellos, a ellos. Asimismo, cuando me cruzaba en la vía pública, el denunciado, o sea, el intendente, buscaba la manera de estar cerca y decirme cosas como sos hermosa, salgamos, etc. En el año 2019 continuó con sus dichos que me hacían sentir mal y acosada, pero ya por intermedio de mi Facebook. Claro, ahí la buscaba en las redes sociales. ¿Esta chica mayor? Sí, en este caso, una chica mayor de edad. Víctima 2 mayor. Exactamente. Una chica de nombre Shirley, que es la que hace esta denuncia en la justicia en diciembre de este año. O sea, ya hay dos denuncias. Hay dos denuncias, exactamente. ¿Qué es lo que cuenta luego esta chica? Dice que este hombre, que ella en un momento quiere abrir por sus propios medios un comercio, que abre el comercio, que pide una habilitación municipal para poder abrir ese comercio, que la habilitación municipal, por supuesto, hay que pagar una tasa municipal y que el intendente le dice... La intendencia justo en el medio. Y que el intendente, sabiendo que era ella con quien evidentemente tenía algún tipo de relación o tenía, evidentemente, no de relación, que tenía algún tipo de interés para con ella, el intendente le dice quédate tranquila, no voy a cobrarte ninguna tasa municipal. Me permite...